Muchas gracias, buenas tardes. Sí, estoy bien ya, por suerte. No me costó mucho recuperarme. Bien, bien. ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Cómo fue el parto? Gracias a Dios el embarazo fue muy sano, no tuve ninguna complicación. Sí tuve mucho miedo por el tema de toda la pandemia y al no tener tanto los recursos que necesitábamos como estábamos en Loncopue, para hacernos los controles y eso se me complicaba un poco. Pero por suerte fue un embarazo muy tranquilo. Ismael se portó desde el primer momento muy bien en la panza porque él quería llegar a los brazos de sus padres. Claro. Bueno, ¿y cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue la charla cuando resolvieron que vos ibas a hacer el vientre para el hijo de tu hermana? Sí. En principio nosotros siempre con mi hermana somos reunidas, ella siempre me cuidó desde chica, mi mamá salió a trabajar y nos dejaba y como ella era la hermana mayor por dos años, pero siempre nos cuidó a mí y a mi hermano menor y como que siempre noté una admiración hacia ella. Y más allá de eso, ver por todas las cosas que ella pasó, era como que yo necesitaba hacer algo para ella, para que ella sea feliz. ¿Tu hermana no podía tener hijos? Y mi hermana empezó en el 2009 con varias complicaciones y a raíz de eso, cada embarazo que ella tenía lo perdía. Los más dolorosos fueron la pérdida de mi sobrina, que nació de 24 semanas, estuvo 5 días en neo y falleció, y después el último embarazo que le tuvieron que extraer el útero. ¿Nico? Sí. ¿Y ahora cómo está? ¿Cómo lo ha tomado ella? ¿Cómo ha sido para ella este momento? Y ella, en principio, bueno, nosotros llegamos acá cuando yo tenía 37 semanas de embarazo, por las dudas que pasé algo, nos vinimos antes a prepararnos. Y nada, empecé el miércoles con contracciones, ya sabíamos, teníamos pactado que íbamos a tener acá en la clínica San Lucas, y el viernes salió un caso positivo acá en San Lucas, así que otra vez los miedos y todo eso. Pero por suerte no pasó nada, y bueno, ya el martes no daba más, así que le dije, no, vamos porque ya van a ser. El miércoles, perdón. Claro. ¿Qué edades tienen vos y tu hermana? Yo tengo 30 y tu hermana tiene 32. Sí, son mujeres jóvenes igual. Sí, y vinimos acá y yo estaba con 3 de dilatación, y las contracciones eran muy intensas, así que como yo tengo una cesárea previa, decidieron hacerme cesárea. Claro. Pero por suerte salió todo bien, en el momento de la cesárea ella estaba muy nerviosa, porque es una cirugía y ella pasó por todo esto, y tenía mucho miedo. Pero yo le daba la tranquilidad porque yo estaba despierta y le decía que estaba bien, que no pasaba nada. Y ella estuvo en todo momento conmigo. ¿Volverías a prestar tu vientre, Marité? ¿Para mi hermana? Sí. Sí, lo volvería a hacer. O si a mis hermanos le pasaría algo y tendría que donarle algo, lo haría, sin dudarlo. Bueno, ¿y cómo es Ismael? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto mide? ¿Cómo se porta? Bueno, Ismael nos dio una gran sorpresa porque pensábamos que era más chiquito. Recién tenía 38 semanas yo, y ya pesaba, pesó en ese momento 3,670 kilos. Yo tenía pactada la cesárea por las dudas para el 7, pero si esperábamos una semana más, iba a pesar 4 kilos. Claro. Midió 48 centímetros, es muy tranquilo, toma bastante tetita, se prendía enseguida la teta de su mamá. Es muy bello, es parecido a mi hermana. ¿Y cómo va a ser el momento donde finalmente Ismael se vaya a la casa de tu hermana, con su mamá y su papá, y vos a tu casa? Nosotros vivimos, bueno, en Oncopoy vivimos a una cuadra y media. Ahora cuando volvemos tenemos que hacer aislamiento obligatorio, 15 días, y lo hacemos en la casa donde yo vivo porque es más grande. Bien. Y va a ser como fue siempre, ella en su casa, yo en mi casa, visitándonos todos los días, ayudándonos todos los días. Yo tengo un nene de 6 años que cumple ahora el 15, y ella desde el primer momento estuvo conmigo y también es lo mismo. Se lo lleva, lo va a ver todos los días, estamos juntas prácticamente. Qué acto de amor el tuyo, ¿eh? Gracias. Realmente, realmente, Nico. Yo agradezco a María por este tiempo, sabemos que difícil, ¿no? Tiene la atención de todos los medios, los llamados permanentemente, con tal de escucharla y cuenta esta historia, así que le agradecemos el tiempo de haber estado con nosotros. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes porque gracias a que salió la nota en los diarios, hay muchas familias que nos escriben y nos preguntan, y nada, decirles que no bajen los brazos y que se alienten a seguir que se puede. Claro que sí. Si tienen las ganas, se puede. ¿El trámite legal fue muy engorroso o fue rápido? Sí, más o menos. Ellos esperaron mucho tiempo para ser padres y el tiempo que esperaron no se compara con lo legal, digamos. Por suerte tuvimos un estudio de abogados que nos ayudó muchísimo y hizo que esto sea posible, no solamente para nosotros, sino que para muchísimas parejas. O sea, siempre y cuando sea un acto de amor y no algo monetario, digamos. Claro, claro, totalmente. Bueno, Marité, les mandamos un abrazo enorme a vos, a tu hermana, al marido de tu hermana, y un beso gigante a ese bebé tan hermoso y bendecido que es Ismael y que sean todos muy felices. Muchísimas gracias y nuevamente les agradezco por comunicarse y dar a conocer esto, así muchas familias pueden acceder a esto, que lo tenemos acá en la provincia y se puede hacer. Bien, gracias Marité. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias.